Amigos de redes sociales de María Luisa Morrochi de Cedra, pues hoy el senador con licencia y candidato al Senado, Toño. ¿Qué tal, mis hermanos Mario? Qué gusto saludarte, por supuesto, a ti y a tu gran auditorio. Muchas gracias, Toño. Pues, Toño, vas nuevamente al Senado. Otra vez. Otra vez. ¿Qué te motiva? ¿Qué te levantas en la mañana, abres los ojos y qué te motiva a empezar el día, a ir por el camino que te has trazado? Fíjate que, afortunadamente, ahorita nos ha ido muy bien. ¿Y qué es lo que me motiva? Me motiva el de que tenemos que trabajar muy fuerte, muy duro, por un mejor México. Hoy, más que nunca, nuestro país está en riesgo. Nuestro país tiene una gran crisis en seguridad, en salud y otras cosas que, en este caso, a México no le va nada bien. Y, por lo tanto, bueno, pues tenemos que luchar desde nuestra trinchera. ¿Para qué? Para que hagamos conciencia a todos los mexicanos. Más allá de los partidos políticos, más allá del interés personal o de grupo, yo creo que lo que tenemos que trabajar es precisamente por nuestro país. Y, en ese sentido, pues me levanto y me levanto con esa energía de seguir trabajando, de seguir luchando y también, igual, convencido, precisamente, de un proyecto que se llama Xochitl Galvez. Un proyecto de una mujer entrona, luchona, que sabe realmente lo que quiere y que quiere un mejor México para todos nosotros. Por lo tanto, bueno, pues es una forma de poder seguir trabajando y que, aunque hay cansancio físico, pero, bueno, pues en este caso, esa motivación hace que día con día nos levantemos y nos pongamos muy bien la camiseta y que luchemos para convencer a más personas. Una de las ventajas de los políticos que quieren una reelección es que ya se les puede calificar. Exactamente. Ya no puedes decir, vamos a ver qué tal sale, pero ya se le puede calificar. Eso yo creo que, bueno, fíjate que eso es muy importante porque en alguna entrevista, en algún medio decían, ¿y por qué otra vez, Toño? Bueno, ok, ahora ustedes como ciudadanos califíquenme, como yo siempre lo he dicho, e inclusive en algunas entrevistas o en algunos debates yo les decía, bueno, a ver, esta votación fue de esta forma. Ojalá que también igual los de Morena podamos estar aquí en una mesa debatiendo, haciendo un análisis, el por qué votamos a favor o por qué votamos en contra. ¿Puedo debatir con Morena? Bueno, no sé, yo siempre hice en este caso al senador de Morena públicamente y dije, cuando guste, cuando quiera, adelante en algunos temas muy en específicos o muy controvertidos, pues el decir, ¿sabes qué onda? Pues adelante, vamos viendo, vamos debatiendo y vamos analizando qué es lo mejor para nuestro país, porque a lo mejor también mi óptica puede estar equivocada y eso es de sabios saber y reconocer que estás mal. Por lo tanto, bueno, pues él nunca aceptó y pues adelante, pero ahí está, ahí está mi forma de ser, mi forma de actuar. ¿Cuántas veces asistí al Senado? La verdad, y lo pueden checar en este caso a través de la página de lo que es el Senado, siempre asistiendo a lo que son las reuniones, excepto cuando fue el COVID que me enfermé y fue por cuestiones de salud, pero además siempre, la verdad, siempre ayudando y contribuyendo para que a México le fuera muy bien. Ahora, ¿cómo puede contribuir, Toño, para que le vaya bien a México durante los próximos seis años? Bueno, los años que estés como senador, ¿cómo puede contribuir, Toño? Dios te oiga, Dios te oiga, Mario. Vemos un país muy polarizado, donde las que antes fueron banderas de campaña, hoy son vándalos y porros y que, por cierto, hoy amanecimos con que ya mataron a uno de los estudiantes de Ayotzinapa. Esto va de mal en peor, ¿cómo puede contribuir, Toño, a un mejor país? Sí, a ver, yo creo que hoy tenemos un partido muy importante. ¿Qué queremos realmente para nuestro país? ¿Queremos que sigamos igual la política de abrazos y no balazos o realmente queremos una política pública encaminada realmente a poder tener una mejor seguridad? Y eso no es nada más el discurso. Fíjense muy bien, ayer que estuve con unos empresarios y yo les comentaba y decían, a ver, ¿pero cómo le van a hacer, Toño? A ver, es cuestión de voluntad. Y ya lo dijo nuestra candidata Xochitl Gálvez. ¿Cómo? Bueno, pues primero, fortaleciendo a las policías estatales y municipales, que son las que tienen ese primer contacto y que tenemos que disminuir los delitos del fuero común. Segundo, dándoles capacitación, equipamiento y, por supuesto, un área de inteligencia. Y lo que es el ejército, porque también igual nos han cuestionado, lo que es el ejército. A ver, el ejército va a seguir, va a seguir la Guardia Nacional, pero ya esas actividades que tiene, desde cuidar puertos, aeropuertos, construcción de trenes y todo eso, se va a quitar. Zapatero a tu zapato. Y por lo tanto, bueno, ténganlo por seguro que vamos a tener una mejor seguridad. Y yo ponía un ejemplo. Dije, miren, a ver, no vamos tan lejos. Aquí en Aguascalientes hubo un tiempo, hubo un momento en que vivimos tiempos de, pues, inseguridad. Y fue en un gobierno de acción nacional. Y eso hay que reconocerlo, mi estimado Mario. Lo malo es cuando no reconocemos nuestros propios errores. Porque también igual, nosotros ni somos todos tan buenos, pero también nos diría, ni todos son tan malos. Entonces, hay sus excepciones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí en Aguascalientes? Hubo un tiempo de inseguridad que se incrementó muchísimo, hubo muchísimos homicidios. Y posteriormente hubo un cambio de política pública. Y en ese momento entró precisamente el ingeniero Lozano como gobernador. Y en menos de tres años mejoró la seguridad notablemente. Y fue de los mejores lugares para vivir y, por supuesto, de los más seguros. ¿A qué voy con esto? De que el tema de seguridad sí se puede. Y sí se puede arreglar en un sexenio. El ingeniero Lozano, yo recuerdo muy bien, al final de cuentas, su última etapa la convivimos él como gobernador, un servidor como alcalde. Y él nunca le echaba las culpas al pasado. Él asumía su responsabilidad. Al igual que un servidor, siempre cada quien, quien está en el cargo, asuma esa responsabilidad. Porque por eso te dijeron... Ah, vaya que te dejaron mucha corrupción ahí, eh, familia. Bueno, pero al final de cuentas, a ver, no era echarle culpas al pasado. Era decir, a ver, eso se tiene que hacer y esto vamos a afrontarlos, en este caso, entre todos. Y también igual, como ser humano, también igual tienes algunos errores. Pero lo más importante es decir, vamos, entre todos juntos, a poder mejorar. Y en este caso, fueron con acciones. Entonces, sí se puede cambiar la seguridad de lo que es nuestro país. Toño, ¿por qué votar por Toño Martín del Campo y no por agradecimiento a los recursos que les han estado dando? Claro. A ver, primero decirles que a todas aquellas personas que están recibiendo apoyos sociales por parte del gobierno federal, primero, que no se los da el presidente. Se los damos todos los mexicanos en base a nuestros impuestos. Y segundo, esos programas los aprobamos nosotros y que hicimos una reforma constitucional y que, por lo tanto, ningún gobierno se los puede quitar, del color que sea. Por lo tanto, no tengan miedo. Vamos. Además, Xochitl los va a aumentar de edad. Así es. Va a disminuir lo que es la edad. En este caso, son 60 años, que es la propuesta que trae nuestra candidata Xochitl Galvez. Y la otra, no nada más va a ser eso. O sea, el objetivo es de que tengas tú tus medicamentos, que no tengan ningún problema, porque en lugar de irse al Tren Maya, a la Refinidad de Dos Bocas, que se vaya todo lo que es el sistema de salud. Y ahí, nuestros adultos mayores, pues que realmente ese dinerito lo utilicen para sus cosas personales y no para estar comprando medicamento. Y te doy algo más extra. Que en este caso, va a haber tres cosas que van a tener gratuitas las personas de la tercera edad. Uno de ellos, aparatos auditivos. Dos, en este caso, operación o lentes. Y tres, prótesis dentales. Entonces, con esto queremos que todos nuestros adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. Muy bien. ¿Todo en un mensaje final? Claro que sí. A ver, esas elecciones son muy importantes. Y lo que está en riesgo es, precisamente, ¿qué queremos? ¿Un país gobernado por alguien autoritario o un país libre? ¿Queremos democracia o queremos que nos impongan? ¿Queremos seguridad o queremos inseguridad? Por lo tanto, hoy más que nada y más que nunca, queremos un México unido. Porque ya sabemos que los de enfrente son buenos para dividir y confrontar a todos los mexicanos. Hoy tenemos que estar en filas y su participación va a ser fundamental en estas elecciones. Vamos y votemos sin miedo por Xochitl, por Toño y por todos los candidatos y candidatas de Acción Nacional. Toño, la mejor de las suertes, nos vamos a estar viendo esta campaña. Claro que sí, por supuesto, Mario. Gracias. Gracias.